En este fin de semana, del jueves, viernes para acá, bueno, no este fin de semana, durante toda la semana, estas últimas dos semanas se ha hablado mucho del tema de los acuerdos que el Ministerio Público ha arribado con los imputados, especialmente en la denominada Operación Calamar, que involucra al exministro de Hacienda, al excandidato a la Presidencia, exministro administrativo de la Presidencia, varios funcionarios públicos y también abogados reconocidos, como el caso del señor Ángel Lockhart, y otras personas por el tema de fondos para el pago de expropiación de terrenos, el tema de las bancas de loterías y también el financiamiento de la campaña eléctrica. Todo este tema se engloba precisamente porque el Ministerio Público ha pedido o ha decidido aplicar el criterio de oportunidad, en el caso del señor Mimilo Jiménez y otros más, que han decidido colaborar con el Ministerio Público, dando la información que ellos han entendido que es importante y que pueden utilizar dentro del proceso que están llevando a cabo contra los otros imputados a los que ya se les presentó solicitud de auto de apertura a juicio. Estos acuerdos han sido cuestionados y tengo que reconocer que no es la primera vez que se han cuestionado acuerdos en la República Dominicana. Uno de los casos en donde se puso en evidencia el tema de los acuerdos cuando se están vinculados a temas de corrupción fue el caso Odebrecht. Ustedes recuerdan que a finales de 2016, cuando saltó todo el escándalo de Odebrecht y que ellos admitieron en Estados Unidos, en Brasil, que pagaron millones de dólares en soborno y que la República Dominicana era uno de esos países y que además de eso, en República Dominicana funcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era desde donde ellos pagaban soborno. Odebrecht llegó a acuerdo con la justicia en Estados Unidos, con Brasil y República Dominicana se sumó a esa metodología porque entiende que es una forma de asegurar que se llegue a identificar efectivamente cómo operaban el tema de los sobornos porque siempre se ha hablado y se ha dicho y se sabe que lo que respecta a criminalidad organizada y sobre todo a corrupciones que involucre casos de soborno y sobre todo a funcionarios públicos o empresarios es bien difícil usted darse cuenta porque se utilizan diferentes mecanismos para justificar el desembolso de los fondos, que si hay un proyecto, hay diferentes formas de camuflajear estos aportes. Entonces, en el 2019-2018, la Procuraduría, que en este caso, en ese momento era Jan Aráez, el Procurador, llegó a un acuerdo con Odebrecht y ese acuerdo en un primer momento fue desestimado por los tribunales, por el juez José Alejandro Vargas, recuerdo cuando presentaron ese caso, porque decía, no se acogió al criterio de oportunidad, que es un mecanismo que el Ministerio Público puede utilizar para llegar a un acuerdo con una empresa y decidir no imputarla. No podrían llegar a un acuerdo en el sentido de que ellos lo estaban planteando. El Ministerio Público reformuló, decidió presentar el acuerdo del criterio de oportunidad y que Odebrecht se comprometía a devolver el doble de los sobornos, que parte de ese dinero fue devuelto y en la actualidad no sabemos qué ha pasado con el resto, porque Odebrecht se declaró en quiebra por todas las demandas y todo lo que tenía. Lo que quiero significar con eso es que ya nosotros hemos estado aplicando el criterio de oportunidad en otros procedimientos. Paso también con la empresa Embraer, la que tiene que ver con los casos de los tucanos, que esa empresa, también el Estado Dominicano, para una forma de perseguir el ilícito, llegó a un acuerdo con Embraer aplicando el criterio de oportunidad, donde ellos se declaran culpables, admiten devolver discurso al Estado y el Estado decide no perseguir. En esos dos casos, Embraer y Odebrecht eran los titulares, es decir, la empresa que ejecutó los sobornos, vamos a decir la cabeza. Y el Estado Dominicano, a través de la Procuraduría, decidió llegar a ese criterio de oportunidad porque entendía que era la manera de poder dar con los responsables. El resultado, todos lo sabemos, no es lo que nosotros esperábamos. Odebrecht es un desastre, también el caso de Embraer, pero lo del criterio de oportunidad ya sí se aplicó. En esta ocasión, el Ministerio Público ha decidido hacer lo mismo y lo ha hecho con varios imputados, alguno con criterio de oportunidad, otro con penal abreviado, otro con acuerdos de diferentes naturalezas. Y yo quiero recordar en estos momentos uno de los que ahora este Ministerio Público, en los casos de corrupción, de hecho ya tiene una condena, que es lo que se puede decir, que ya hay un primer caso de corrupción donde hubo condena y devolución. Y esa se refiere a Francisco Pagán. Francisco Pagán estaba en el caso conocido como Antipulpo, que está en varios hermanos del expresidente Danilo Medina, por desfalco al Estado, que dice el Ministerio Público, por más de 5 mil millones de pesos, por el tema de la sorteo de obras, reconstrucción de escuelas y demás. Entonces, Francisco Pagán dijo, yo admito mi culpabilidad, llego a un acuerdo con el Ministerio Público y me declaro culpable. Yo quiero recordar con ustedes parte de ese momento cuando Francisco Pagán admitía su culpabilidad, que es una de las metodologías de acuerdo que el Ministerio Público ha llegado en estos últimos, o desde que llegó esta nueva administración, para dar respuesta a los casos de corrupción. Yo confirmo que ha acordado por el Ministerio Público presentar la decisión de los hechos de que me corresponde. En esa misma línea, lo he cumplido con mi responsabilidad y por eso estoy declarando ante usted. Aquí se ha dicho, por la defensa de otros imputados, que yo era el responsable de todos los pagos que se hicieron en la institución que yo fui director en su momento. Déjeme decirle, señor Pagán, que antes de llegar a un pago a mi escritorio, esto llegaba con el sustento técnico realizado por el director técnico de la instalación en tres ocasiones y luego era yo el que afirmaba. El mismo proceso. Primero, se levantaba en campo la cantidad de obra ejecutada por un contratista o la instalación de equipo. Luego, él se le importaba a un departamento que le correspondía a esa obra como dirección allá en el auditorio. Luego, en esta dirección se hacía una reenvaluación de esa cantidad de obra ejecutada y se enviaba al departamento técnico. Entonces, en ese departamento técnico se avalaba y se enviaba al departamento de publicaciones. Luego, el departamento de publicaciones la envía de nuevo al departamento técnico, donde se enviaba al departamento técnico de esa obra ejecutada. Ese acuerdo de culpabilidad, un penal abreviado, el Ministerio Público con Francisco Pagán se le admitieron que él iba a ser condenado a dos años de prisión suspendido. Además, o sea, se solicitó cinco años de prisión, dos de esos cinco ya tenían cumplido y tres de manera suspendida. Francisco Pagán devolvió 10 millones de pesos al Estado Dominicano, devolvió un apartamento en la torre residencial Alco del Paradise, también con una superficie de 481 metros de ese terreno y devolvió vehículos y una serie de bienes. Eso es, y vuelvo y reitero, es uno de los casos, por lo menos hasta ahora, que hay una condena en un caso de corrupción fruto de esos acuerdos que el Ministerio Público ha llegado. Otro aspecto que también se ha conocido y es otros expedientes, hay varios casos de corrupción. Recuerden a Girón, que en buscar tantas cosas en la mañana, olvide buscar un videíto también de Girón para compartirla con ustedes, pero que es uno de esos expedientes donde el Ministerio Público también comenzó a hacer efectiva la parte de la colaboración. Ok, tú vas a llegar a un acuerdo conmigo y a cambio de eso te pido una pena distinta o una metodología diferente a la que estoy imputando para otras personas. En el caso de Girón todavía no se ha dicho el tipo de acuerdo, pero sí se sabe que tienen un acuerdo, el Ministerio Público lo acusó, pero la lógica indica que van a pedir o pedirían menos pena para él al momento de hacer las conclusiones finales en el caso coral. En el caso Medusa es donde más personas de ellos se han declarado culpables. El Ministerio Público hacía referencia que dentro de los imputados más de 20 personas, empresas físicas y jurídicas de los que tenía el Ministerio Público imputado en ese proceso se han declarado culpables. Y una, o no se han declarado culpables, han decidido acogerse a un acuerdo penal abreviado, que es sí declararse culpable con el Ministerio Público y lo han hecho delante del juez de manera específica. Sin embargo, hay uno de los imputados que en todo ese trayecto no había llegado a acuerdo con el Ministerio Público y él dijo en estrado, yo me acerqué al Ministerio Público porque quiero llegar a un acuerdo. Ellos no se acercaron a mí. Diferente a como ha ocurrido o por lo menos ha pasado en otros casos, donde se dice el Ministerio Público, hablando con ellos, se decidió el acuerdo. No, él dice, yo me acerqué al Ministerio Público y le estoy pidiendo un acuerdo. En ese caso estábamos hablando de Jonathan Loander, que era uno del tema financiero de la Procuraduría General de la República. Y él en ese momento le dijo al juez, yo quiero hacer un acuerdo, me acerqué al Ministerio Público, le pedí un acuerdo porque me estoy declarando culpable. Ese es uno de los tantos que hemos tenido en los casos Medusa. Y le estoy haciendo ese recuento para más adelante presentarle lo que ha dicho la Procuraduría General de la República. Vamos a recordar ese momento de cuando Jonathan habló ante el juez a Maury Martínez que este viernes, precisamente este viernes 28, tiene previsto dar su fallo respecto a lo que se ha denominado Operación Medusa. Quiero primero agradecerle la oportunidad de poder hablarle a usted y al país. Vengo de una familia muy unida. Tengo una gran esposa y dos bellos hijos. Este proceso ha sido difícil tanto para todos nosotros y solo espero ver llegar su fin. En mi puesto como administrador de la PGR recibí instrucciones de mis superiores Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones ya que tenían todo centralizado. Y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales. Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto, magistrado, es lo pago a Fire Control System, el cual en el documento está la firma del procurador, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, del cual yo estaba opuesto y buscaron incluso un poder del Consejo del Ministerio Público, el cual me ordenaba hacer el pago del mismo. El señor Cano y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de cana. Ese es Jonathan Rodríguez Invert, quien era financiero, administrador en la Procuraduría General de la República, y él en ese momento le dice al juez, sí, yo voy a llegar a un acuerdo y me acerco al Ministerio Público. Con el caso de él, son unos 25 los que llegaron a acuerdo con el Ministerio Público. Y podemos, mientras yo voy hablando aquí, señor director, seguir compartiendo los otros videos que también tienen de los demás imputados que se pararon, porque básicamente hicieron eso mismo al momento de hablar ante el juez Amaury Martínez. Ustedes están viendo en pantalla a otro de los imputados del caso Medusa, que en ese momento está hablando su abogado y dice, yo decido declararme culpable y me acojo a lo que dice el Ministerio Público. Entonces, mientras vamos reproduciendo estos videos, voy a leer un comunicado que envió la Procuraduría durante este viernes, precisamente referente a esos acuerdos, porque se ha cuestionado, y vuelvo y reitero, con relación al caso Calamar, el criterio de oportunidad que el Ministerio Público ha decidido en estos casos. En el caso Medusa y en los otros casos de corrupción, también hay decisiones del Ministerio Público de imputar o no imputar a algunas personas, porque consideran que con el testimonio que ellos van dando y que lo que pueden sumar al proceso es mucho mejor de lo que ellos pueden obtener procediendo a una persecución penal de manera directa. Entonces, la Procuraduría dice que unas 50 oficinas de abogados se han acercado a ellos para llegar a acuerdos en medio de estos procesos judiciales que están llevando a cabo y ellos atribuyen a que esa decisión tiene que ver con la contundencia de las pruebas que ellos han depositado. Me permito leer. Ante la contundencia de pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han presentado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales. Ahí, como ustedes están viendo, este es un imputado que está hablando, el juez le está preguntando. Vamos a ponerle un poquito de audio, señor director, para que la gente pueda escuchar. Conclusivo, en el transcurso de la audiencia, ¿usted admite esos hechos y declara su culpabilidad? Sí. Libre acto, secretaria de ello. ¿Esa admisión usted la hace libre, voluntaria, fuera de toda coacción? Bueno, ahí cayó en el momento justo de cuando el juez le está preguntando. ¿Usted admite su culpabilidad? Y es a lo que se refiere el Ministerio Público en este comunicado donde ellos están diciendo, todo ha sido judicializado. Es decir, que tanto los acuerdos penal abreviados, acuerdo penal previo, pleno, como el criterio de oportunidad, han sido o han ido ante los tribunales de la República y que al final un juez deberá refrendarlo o no. Por lo regular eso se refrenda. ¿Por qué? Porque el juez no puede ser parte del proceso. El juez está limitado a que tiene que fallar lo que le pida el Ministerio Público y la defensa. No puede hacer otra cosa. Claro. Si él entiende que lo que dice el Ministerio Público no cumple con la norma, entonces él le dice, mire, en base a la norma, lo que usted me está pidiendo no aplica. Entonces, para usted acogerse a lo que está planteando, tiene que cumplir con el debido proceso. Pero no le puede decir otra cosa en ese sentido. Y continuando con lo que planteaba el Ministerio Público, dice que desde el 2020, la Procuraduría que encabeza Miriam Germán Brito ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la cual todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno. Cada abogado que ha firmado un acuerdo de representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se le debe nada, no se le debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de las normas del debido proceso, de las normas procesal penal vigente. En un comunicado, el Ministerio Público reconoce el derecho de los ciudadanos de cuestionar las acciones del órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario dentro de un Estado de derecho. Y ahora, si tenemos la fotografía de la magistrada Miriam Germán, porque quiero ponerlo en ese contexto porque es una advertencia que está haciendo el Ministerio Público y eso es en la persona de Miriam Germán Brito, ella dice, sin embargo calificó como deshonesto y poco profesional, cuestionar al Ministerio Público y de manera deliberada, aviesamente, máxime, cuando las mentiras quedan evidenciadas con sólo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales. Pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal, toda la responsabilidad, cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutando históricamente. Y cito, es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no nos vamos a detener ni a intimidarnos. Otra cosa que dice el Ministerio Público en ese comunicado es que, déjame ver, voy a buscar la parte donde ellos hacen la advertencia, que es, el Ministerio Público no contrata opinadores para que presten a su favor, y voy a decir, ellos dicen que todos los acuerdos que han llegado y a los actos procesales van a estar colgados en el portal de transparencia para una mayor edificación de la sociedad, así como quien quiera podrá detener acceso en la base de pruebas de quien miente o quien no miente respecto a esos acuerdos. Otro, porque el comunicado es bastante largo, y quiero básicamente buscar la parte donde el Ministerio Público dice que ellos van a tomar medidas para lo que tiene que ver con poner restricciones a los fondos. En sentido general, podemos bajar acá, porque lo voy a parafrasear, ya que lo leí, pero no lo encuentro aquí leyéndolo en vivo así con ustedes. El Ministerio Público dijo que tomará medidas en la cual se va a pedir que se haga una... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta palabra? Ahora olvidé que cuando vas a los tribunales a pedirle a los jueces que bloqueen bienes o recursos de un imputado, que no puedan, van a colocar oposición a fondos, porque ellos dicen que esto es una campaña que están teniendo los imputados en casos de corrupción en contra del Ministerio Público y que también están pagando lobista. Entonces, que esa campaña que ellos están llevando a cabo, ellos, el Ministerio Público, en esa nota de prensa que ellos han emitido, dicen que no se corresponden con dinero lícito, porque están derrochando dinero en hacer ese tipo de acciones. Y que como ellos están teniendo acceso para hacer ese tipo de acciones, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, van a proceder a tomar medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, ir a un juez y decirle al juez que le bloquee las cuentas. Si alguno de esos imputados tienen cuentas que no han sido bloqueadas hasta este momento por la investigación y por el proceso que está llevando a cabo, entonces el Ministerio Público va a ir a pedirle a un juez que les bloquee las cuentas en el sentido que no puedan tener movimiento financiero. O si hay otros lugares donde ellos entienden que están siendo utilizados para el manejo de esos fondos, también irían, porque entendemos que tienen que hacerlo a través de una orden judicial, a pedir medidas restrictivas en ese sentido. El nivel de acción que el Ministerio Público está determinando en este caso, me parece, de hecho es una amenaza que está haciendo a los imputados. No sabemos hasta dónde esto va a ser avalado o no por los tribunales de la República. Eso es importante tenerlo en consideración. También el Ministerio Público debe de conocer y sabe que los imputados y toda persona tiene derecho a defenderse a través de los medios que ellos entiendan. Al final las pruebas, lo que tenga el Ministerio Público es lo que le va a dar la razón. Si usted procedió o no de manera correcta en un procedimiento judicial. Si usted se acogió a las normas que manda la ley y que esos resultados que está teniendo la sociedad se corresponden a lo que está demandando. Al final es un derecho, es una acción que en democracia se permite porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. De hecho el juez cuando un imputado se declaraba culpable le decía usted se le dijo los riesgos que implica declararse culpable, usted es consciente, lo está haciendo de manera liberada, deliberada o está siendo coactado, o sea lo están obligando a declararse culpable porque es parte del derecho que la Constitución consagra y guarda para cada quien. Ojalá que este procedimiento sea dilucitado lo más transparente posible y que efectivamente se colocan esos acuerdos y que la gente tenga conocimiento. ¿Qué dicen y hasta dónde llegan esos alcances? Ahora, indiscutiblemente son mecanismos que contribuyen a llegar a una conclusión mucho más rápida. Lo han utilizado la mayoría de países desarrollados. ¿Por qué? Porque han visto en la resolución alternativa de conflicto como un mecanismo para descongestionar los tribunales, para descongestionar las cárceles, para tener mejores soluciones y ser más efectivo. Yo puedo poner casos por citar algunos extremos, pero en el caso de Quirino. Ustedes recuerdan, Quirino era un capo narcotraficante en República Dominicana, lo extraditaron a Estados Unidos. Fue a Estados Unidos y llegó a un acuerdo con los Estados Unidos, delató lo que tenía que delatar, lo condenaron, creo que fueron a cinco años y luego Quirino estuvo en República Dominicana. Estados Unidos lo hizo con Odebrecht. Odebrecht dijo, ellos dijeron, ustedes se están sobornando, ustedes hicieron esto, 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 esto. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, yo me declaro culpable. Llegaron al acuerdo con Odebrecht, de Odebrecht le pagó recursos a la justicia en Estados Unidos, también en Brasil, y luego comenzaron a delatar a quienes ellos entienden que eran parte de la estructura y eso permitió a que se llevara a cabo lo que todos conocemos como la Operación Navajato o el caso Odebrecht en diferentes países. Es un mecanismo que tiene la justicia, que es legal, que se puede hacer y que puede dar resultados. Lo importante de todos estos casos es que se haga de manera transparente, que la gente tenga acceso a él y que obviamente que si se cuestiona el Ministerio Público y las partes envueltas simplemente aclaren. Aclaren los puntos y los tribunales, entonces, y que la sociedad se tome la decisión y comprenda hasta dónde ha sido el alcance de este tipo de acuerdo. Pero es una herramienta perfectamente legal, es una herramienta que ha dado resultados, que son resultados positivos y que se puede seguir utilizando, de hecho, para nosotros descongestionar los tribunales que están saturados de casos que a veces uno se pregunta por qué llegan. Y esto puede servir de base no sólo para casos grandes como estos de corrupción, también para casos más pequeños, porque es la resolución alternativa de conflictos la que se está buscando para llegar a una decisión final y que favorezca a la sociedad en todo el sentido de la palabra. Cuestionar es un derecho que todos tenemos. Ahora, transparentar también es un deber y un derecho de las autoridades. Y si eso está transparente, el Ministerio Público no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque al final los tribunales darán la razón y la sociedad verá los resultados de cada una de esas operaciones. Hacemos la pausa, señor director. Al regreso tenemos más. Hacemos la pausa.